Muere lentamente, muere un querer Amanece un nuevo día y estoy muy resentida de tu proceder Como casetas del árbol que cae en verano Humilladas por la brisa se ven rodar De igual manera he quedado yo Rodando sola con mi cantar De igual manera he quedado yo Rodando sola con mi cantar Y en lo alto de la montaña solo hay silencio Y el viento es fresco Y cuando el tiempo de lluvia Las nubes besan la punta al cerro Rumores de melodía solo se escuchan de este romance Limpio como es la nevada Brillante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Viviré como el mar Cada aquel que se aleja buscando un hogar Como el viento que pasa y se va Y no regresa jamás Hola que tal buenas noches Bueno así fue mi querer Nos acompaña hoy Eila Ropero Y CJ su productor musical Esta cantante de Aguachique Que se lanza como solista Buenas noches Eila Gracias por estar aquí En entrevistas con el Nuevo Sur Y bueno Contémosles a toda la ciudadanía de Aguachique La región Quien es Eila Ropero Claro que sí Muchísimas gracias al Nuevo Sur A ti Cristian Al señor José de Dios Por extenderme la invitación Por abrirme un espacio aquí En el live de Facebook Bueno Te lanzas como solista Háblanos de esa experiencia musical De entrarte en ese mundo Tú como solista Pero claro Acompañada detrás de un grupo de músicos Que han estado contigo Pero háblanos acerca de esa historia De cómo inicia Eila en la música Sí señor Bueno Eila inicia cantando Bueno Entro como con la idea De empezar a tocar guitarra En el grupo Indred Y ahí pues no aprendí a tocar guitarra Lo que empecé fue a cantar Y desde ahí me motivé mucho Me presenté en varios concursos del colegio De ahí me presenté en concursos de Creí Servir Y ahí fue creciendo como mi carrera musical Y fui encaminándome más por la música Ingresé a la iglesia Empecé a cantar cantos católicos Y luego me conocí con Jessy Moreno Él me contrató Ensayamos muchísimo Empecé a cantar rondas infantiles Y ceremonias fúnebres Y después últimamente Mauricio Roa Mi compañero Me interactúa con Alex Y empezamos aquí en este mundo de la música Y es quien me ha apoyado en todo este proceso Bueno muchos Digamos que la mayoría aquí en Aguachica La región te hemos conocido Por ser vocalista de Alex y su banda ¿Cómo ha sido esa experiencia en esa gran orquesta Que conocemos aquí en toda la región? Bueno Alex y su banda ha sido como Como el que me ha impulsado en todo este proceso El que me ha enseñado Donde ha aprendido Como se han dado cuenta Pues Alex y su banda canta prácticamente Todos los géneros musicales Y digamos que en Alex y su banda Es donde ha aprendido todo eso ¿Cómo nace eso de decir Bueno me lanzo ahora como solista ¿Cómo surgió esa idea? ¿Y de quién recibiste ese apoyo? ¿Quién recibiste ese impulso? Y cuéntanos acerca de ese nuevo proyecto Que emprendes hoy Bueno Eila nace con la idea De bueno todo Gané el concurso Gracias a Dios El concurso yo tengo Talento Aguachico Organizado por mi TV Canal 20 Y desde ahí Digamos que la proyección Fue como Eila Debe digamos salir como solista Entonces desde ahí Fue creciendo como una necesidad De cantar De cantar digamos Mostrarle al público Eila sola Entonces con el apoyo de Alex Con el apoyo de mi familia De toda mi familia Y de mis amigos músicos Eila pues lanza el ruedo como solista Hablemos antes de entrarnos En tu nuevo sencillo ¿Cómo fue la experiencia De participar en un reality Y siendo de aquí a Aguachica? Cuéntanos acerca de eso Y si has participado En otros concursos A nivel regional He participado en concursos Digamos que muy pequeños El más grande que he participado Es yo tengo talento Aguachica La experiencia fue maravillosa Aprendí muchísimo Era la primera vez Que estaba como en frente En cámara Y fue un proceso De mucho aprendizaje Para mí fue mucho aprendizaje Me tocaba hablar Cosa que me daba muchísimo nervio Aprenderme temas diferentes Bueno fue muy bonita Toda la experiencia que viví En Yo Tengo Talento Aguachica Te lanzas Con Por primera vez De Camilo Echeverry ¿Cómo fue la elección De ese tema? ¿Y qué te trae Esa canción Para iniciar Con este proyecto musical Como solista? Bueno Primera vez Por primera vez Fue un tema Que lo escogimos Entre mis compañeros músicos Y yo Bueno fue algo Como que esta canción Va más acorde A tu estilo Y la grabamos La grabamos en septiembre Y la vinimos a grabar El video fue prácticamente En enero Y a finales de enero Lo lanzamos Bueno y nos acompaña también CJ Él es productor musical Que hace parte De tu equipo de trabajo Queremos conocerlo Bueno CJ ¿Cómo ha sido esta experiencia? Háblanos de ti ¿Cómo ha sido esta experiencia De trabajar con Eila? Hola Cristian Gracias a todos Por la invitación A El Nuevo Sur Y nada pues Muy contento De ser parte De este proyecto De Eila Con su hermosa voz Y con ese gran talento Y con Alex también Y con todos Mis amigos músicos Y nada pues Productor musical Músico Desde toda mi vida Y nada Aquí apoyando El talento aguachiquense Que de verdad Mucho talento Bueno CJ Muchísimas gracias Vamos entonces A mostrarle a Eila Este sencillo Que se llama Por primera vez De Camilo Echeverri Que está promocionando Y atención Para que apoyemos a Eila Con este nuevo sencillo Porque vienen muchos Proyectos musicales Que vamos a estar Hablando aquí En esta entrevista Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de cara y ni cuento Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver como amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Soy duro en el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Contigo Si yo te tengo No me falta nada Tan largo que fue ayer Y ya casi un mañana Pa' darte los besos Que nunca nos dimos Para decirte cosa bonita Siempre yo aquí estaré Siempre yo aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duro en el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Contigo Bravo, muy bien Bueno, Eila Este es tu primer sencillo ¿Cómo ha sido la aceptación Del público? De la gente Y sobre todo Que ha sido Unos tiempos Bastante complicados Para todos Y especialmente Para los artistas Por el tema de la pandemia Pero ¿Cómo ha sido Recibido ese sencillo? Tengo entendido Que ya tienes el videoclip Que te ha subido A la plataforma de YouTube Háblanos acerca De toda esa experiencia Bueno, la experiencia Del video Y la acogida de la gente Fue muy muy especial Muy bonita La gente le ha gustado Han habido muchos Comentarios positivos Que digamos que uno Como artista Como empezando En este mundo de la música Lo motiva mucho A crear A volver a grabar Y es muy bonito La canción Le ha gustado a la gente Y si Digamos que a alguna Que a otra persona No le ha gustado Los comentarios De todas maneras Siguen siendo muy positivos Y muy Muy gratos para mí ¿Qué viene? Ahora Después de por primera vez Tengo entendido Que tienes unos proyectos También de grabar Unas canciones Del Yo de Arroyo Háblanos acerca de eso Bueno, ahorita Viene Venimos Vamos a grabar Vamos a grabar Un homenaje Al Yo de Arroyo Me ha gustado Me ha gustado mucho La música La salsa Y vamos a tratar De encaminarnos Por esa vía Yo empecé cantando No te lo había dicho Empecé cantando Rancheras Y digamos que es como El estilo de música Que más se asemeja A la salsa Y entonces Vamos a ver Cómo nos va Esperemos que la gente También lo acoja muy bien Y que también Sus comentarios positivos Sus críticas Todo eso Nos ayudan a crecer Como artistas Bueno, qué bien Aila nos dice Que le gusta mucho La salsa Y por esta realidad Actual pues Estuviéramos en carnavales Pero por obvias razones Pues no se ha dado El tema de los carnavales Pero qué mejor Que comenzar Con una canción Así Qué tal si vamos Con una canción Una salsa Esta noche Para todo el público Que nos vea A través de las redes sociales De El Nuevo Sur Si huele a caña Tabaco y brea Usted está en cali Ay mire vea Si las mujeres son Lindas y hermosas Aquí no hay fea Para que vea Cali se está adornando Para su fiesta más popular Con caña dulce El bela oye Venla baila Pa' amanecer Habrá corrida de toros Y por la noche Fiesta y rumba En Cari Mirá Se sabe gozar En Cari Mirá Se sabe gozar De día Su sol ardiente Hacen que mi cali sea caliente De noche Sus gallecitas Con panolitos Se ven bonitas Vienen bien las orquestas Que este año Si vamos a reventar La rumba Empezó en la cesta Vamos a guanchito Es a rematar Con salsa de aquí Con mucho maní Con salsa de aquí Con mucho maní Oiga, mire, bella Venga hacia Cali Para que vea Oiga, mire, bella Goza en la feria Para que vea Si usted va llegando Vaya sentonando Que de baile en baile Se va acomodando De día en la plaza La corrida de toros De noche caseta Sin hembras Ni modo Oiga, mire, bella Venga hacia Cali Para que vea Si usted va a cuanchito La pasa bonito Si usted va al barrio Obrero Se vuelve rumbero Se me ha caído ahora No mire la hora Tómese un rastro Y cuento todo Oiga, mire, bella Goza en la feria Para que vea Aquí no hay problema Aquí no hay pelea Mi gente de Cali Disfruta y bumbea Pida una botella Pida una caneca Que mi Cali Bella la que te respeta Oiga, mire, bella Venga hacia Cali Para que vea Vaya despacito Si ya va aprendido Si va amanecando Se mete en un lío Quiere ese quietico Ya está amanecido Y después del pase Vaya, se pan panse Oiga, mire, bella Venga hacia Cali Para que vea Oiga, mire, bella Goza en la feria Para que vea Oiga, qué sabor En este sábado Por la noche Aquí en Entrevistas Con el Nuevo Sur Saludamos a todos Los seguidores En nuestras redes sociales Que se conectan A esta hora Estamos con Eila Roper Y su ICJ Su productor musical Bueno Eila Háblanos también Acerca de tu formación Académica Porque sabemos que El complemento De un artista Es su formación También Háblanos Qué está estudiando Keila Y cómo te ha ido En este momento En los estudios Bueno Eila está estudiando Economía En la Universidad De aquí de Aguachica En la Universidad Popular Del Cesar Ya voy en noveno semestre Gracias a Dios Con la idea también De culminar Y empezar todo este proceso De la música Con el favor de Dios Se complementa Tu carrera Digamos En toda tu formación También como Artista Lo piensas complementar Has hablado también Acerca de unos proyectos ¿Cómo piensas complementar Esas dos ramas Tanto el estudio Como la vida musical Y artística? Bueno digamos que Digamos que todos Necesitamos economía ¿No? Un poquito de economía En todos los aspectos Entonces tratar Sí como dices tú Como de unir Esa carrera Con la economía Para poder proyectarla Mucho mejor Eila empezó A estudiar economía Con la idea De graduarse De tener su carrera Profesional Y pero nunca Olvidando la música ¿No? Siempre estuvo en mi mente Querer estudiar música Querer estudiar técnica vocal O sea Querer impulsar siempre Querer impulsarme siempre Por la música Entonces pues Estudié economía Con la idea también De crecer como profesional Tener una Una Algo más amplio Dentro de mi carrera Y como es el apoyo De toda tu familia En todo este proceso Y la hora nos acerca De eso Para mirar Como ha surgido Tú como artista Desde el apoyo De tus familiares Bueno El apoyo de mi familia Siempre ha sido incondicional Mi familia me ha apoyado Desde muy pequeña Siempre ha tratado De estar en todos Mis proyectos De hecho Algo muy bonito Fue en el lanzamiento De la canción Ellos organizaron Todo Todo Cuando lo lanzamos Organizamos como Una especie De como de fiesta Algo bonito Como por primera vez Entonces Ellos fueron los encargados De todo eso Fue un regalo muy bonito Mi familia siempre Ha estado apoyándome Diciéndome lo bueno Y lo malo Y eso ha sido Muy significativo Para mí Sabemos que Eres una voz Muy versátil Tienes muchos ritmos Musicales Los cuales interpreta ¿Cómo te vas con el Vallenato? Que tanto gusta aquí En la región Sí El Vallenato Me gusta aquí Mucho en la región Y de hecho Mi familia Mucho Vallenato A mi abuelo De hecho Le gustaban mucho Los temas De Alfredo Gutiérrez De Alejo Durán Y crecí con esa música Entonces También me gusta mucho El Vallenato Tenemos algo De Vallenato Esta noche Para nuestros seguidores Aquí en las redes sociales Sí, Cristian Vamos a cantarles algo A la gente de Aguachica Nunca comprendí tu amor Cuando llegó Y se fue De pronto Como nubes pasajeras Si llegaste tú Y te fuiste Te agradezco Los momentos Que a tu lado Me ofreciste Solo Quisiste divertirte Conmigo un rato Luego Todas mis ilusiones Las dejaste a un lado Porque Alguien cercano a mí Te calentó el oído Te sentías muy orgulloso De tener mil pretendientes Lo nombrabas cada rato Como si fueras El rey En tu lista Figuraba Mi nombre En letritas Negras Yo que Me estaba enamorando De ti Locamente Tanto Tanto Tiempo Tenía De no ser Tan alegre Ciega Ya me encontraba Que casi Al abismo Caigo Tiempo Gracias por jugar Conmigo Por hacerme Tanto daño Yo sabía Que el resultado Iba a ser el mismo No volveré a enamorarme, se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar perfecto, donde refugiarme Y así alejar mis esperanzas, sin ti que te de regreso Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo Muchas gracias por brindármela, ahí nos veremos de nuevo Muy bien, estamos aquí con Eila Ropero y CJ, su productor musical, aquí en Entrevistas con el Nuevo Sur Gracias a todos los seguidores que nos ven a través de nuestras redes sociales Eila, háblanos acerca de las redes sociales precisamente, para que toda la ciudadanía huachica te siga Y también para cualquier proyecto de contratación, para que tengan en cuenta a ti y a tu agrupación Listo, aparezco, quiero que por favor, si les gusta, si les motiva, si les parece que Eila puede llegar a sus corazoncitos Me pueden seguir en Facebook como Eila Ropero, igualmente en Instagram y en Youtube como Eila, solamente Eila en Youtube Esa es la idea que vamos a manejar, solo Eila en todas las redes sociales Sino que vamos a extender un poquito el plazo para poder cambiarlos en Facebook e Instagram Seguimos promocionando por primera vez, ¿verdad? Sí señor, seguimos promocionando por primera vez hasta que salga el nuevo tema Camilo Echeverri es un joven que ha llenado muchas expectativas en todo el ámbito musical ¿Por qué elegirlo a él en estos momentos? Digamos que te gusta a ti, de él, ¿qué aspecto te gusta de él como artista? Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver muchas historias que él realiza Y me gusta su sentido de pertenencia con la gente, ¿no? Con el público, me encantan sus temas, sus producciones, cómo escribe Y es un tema muy bonito, entonces digamos que puede llegar a cada una de las personas de diferente género Y por eso fue que escogimos esta canción por primera vez ¿Tenemos otro tema de Camilo Echeverri por ahí también para esta noche? Sí, vamos a interpretar Vía de Rico que sé que la gente lo ha escuchado mucho Un éxito, sí Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que sea interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que para ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mi peso Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo Puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo Desde mi balcón de Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscinas y Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mi peso Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Muy 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 bien estamos aquí en entrevista con el nuevo sur con Eila Ropero Eila muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy También a Alex, a Mauricio, a CJ por habernos acompañado Haberte estado aquí con nosotros De verdad que es un gusto que nos hayas acompañado Y te deseamos los mejores éxitos Eila Por eso queremos que esta noche le envíe un mensaje A toda la ciudadanía de Huachica para que apoye Para que siga tu proyecto en la música Así es Cristian, quiero invitar a toda mi gente de Huachica Que nos apoye, a todos los artistas Es para nosotros, es un placer, es un orgullo Que la gente nos comente, que la gente le dé me gusta Que la gente nos diga que tal le parece Que la gente nos apoye Porque nosotros así crecemos como artista Quiero agradecerle también a todas las personas que hicieron parte de mi producción De mi primer video por primera vez Y a toda mi familia, quiero enviarles un saludo a mi familia de acá de Huachica A mi familia de Río de Oro A mi familia de todas partes del país Y decirles también a mis amigos de la universidad Que les mando muchos saludos Muchas gracias a toda mi familia por el apoyo Y gracias a ustedes por invitarme Por abrirme este pequeño espacio Para contarle a toda la gente de Huachica Un poquito sobre mí, sobre todo este proyecto También quiero invitarlos A que por favor, si tienen algún evento especial Yo pertenezco al grupo Alex y su banda Y tenemos muchísimos temas Muchísimas canciones para interpretárselas Para cantarles, si están interesados Alex es el manager también de mi proyecto musical Y les quiero dejar el número por alguna contratación El número es 310-352-3484 Bueno, Baila, te deseamos un hasta pronto Muchos éxitos aquí Bienvenida siempre Muchísimas gracias Al Semanario Nuevo Sur Y vamos a saludar a toda la gente Que todavía nos está viendo Que son muchos seguidores en este momento A despedirnos con una interpretación tuya Y con tu acompañante, con CJ Que se ha portado espectacular hoy Tocando esa guitarra Mira mi vida Que mañana tan serena Que mañana tan lluviosa Que me dan ganas de llorar Y confundida con el canto de las aves Confundida en tu presencia Y tu figura angélica Esa mañanita de invierno me enguallaba Me recuerda a mi aguachita Me recuerda a mi niñez En ese tiempo Divoqué tantas mañanas Esos tiempos se me han ido Más nunca lo vuelvo a ver Dame un besito Te lo pido, mi amor Dame un besito Pa' sentirte mi ser Dame un besito Con todo el corazón Para que sepas Como un hombre Cuando se enamora Con el alma Le entrega el cariño A una mujer Mira que el cielo Ya se vuelve a nublar Y las gotitas Ya empiezan a caer Vamos pa' adentro Que nos vamos a mocar Y así entreguemos bien solitos Y las entregarte mi cariño Pa' que tú te sientas más mujer Muchísimas gracias a todos Nos vemos en una próxima entrevista Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video